En la ciudad de Oberhausen, Alemania, la Selección Colombia de Rugby Sudacuático Masculina y Femenina Sub-21 finalizaron campeones y subcampeones respectivamente en la primera edición del Mundial de Rugby Sudacuático Sub-21, en el que participaron ocho delegaciones en total, las cuales son Turquía, Alemania, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y República Checa. La selección masculina ganó el título al imponerse ante el cuadro local por un marcador de 2 a 1. Por su parte, en la rama femenina, las chicas fueron superadas por el combinado de Turquía por un marcador de 0 a 1, consiguiendo así la presea de plata. Durante el campeonato, el camino que recorrió el combinado en la rama masculina fue igualdad ante Turquía, superó a Finlandia 28 a 0, ganó 4 a 0 a Dinamarca y en semifinales venció a Noruega 5 a 1.